Bien, seguimos en UTSON porque tenemos un problema, pero hoy también tenemos un programa especial por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y en esta retrospectiva que estamos haciendo respecto de entender, comprender y así también divulgar de dónde venimos, yo creo que los feminismos nos han habilitado en la posibilidad de pensar todo más humanamente. ¿Por qué? Porque se plantea todo en un terreno de igualdad, el derecho a la igualdad y el derecho al cuidado. Y cuando hablamos de cuidado, ese cuidado que nos excede y excede a los humanos. Excede, digo, no alcanza solo con cuidar humanos y humanas. El interespecismo, el ambiente, son algunos de los otros terrenos que pudimos apreciar y pudimos empezar a comprender desde otro lugar a partir de estos lentes violetas que nos dan los feminismos. Con María Marta nos conocemos, es compañera de AM1270, compañera de la 97.1, transitamos de UNE, ella nos ayudó a pensar y nos hizo conocer por sobre todo el testimonio de mujeres y de diversidades en vínculo directo con el ambiente. Así que bueno, queríamos hablar un poquito de eso con ella, de cuál es la situación de este planeta que está cada vez más castigado y que merece de nuestra atención. Bienvenida, Martú. Bueno, gracias, Dani, gracias. Me encanta estar acá. Gracias por permitirme acompañarlos hoy y acompañarlas hoy un ratito en esta tarde con esto que a mí me toca, que es el ambientalismo. Y de UNE, que la verdad que hablamos tantas veces de las mujeres y era como un tema recurrente porque era como el leitmotiv de este programa y las mujeres desde el ambiente y la mirada del ambiente. Y allí, en ese recorrido que había arrancado en pandemia, también hice un recorrido conociendo muchísimas mujeres que al día de hoy te las voy a traer algunas y las más iniciativas. Pero que lo que sucede hoy con la mujer y con el ambiente es muy fuerte, no es algo nuevo, no es algo que viene de hace un par de años, sino que viene desde hace muchos años y que surge con las mujeres y los territorios, las mujeres aborígenes, las mujeres que cuidan la tierra, que todavía están esos pueblos originarios, que están luchando día a día y resistiendo. Hice un repaso ayer de algunas cosas y de algunas columnas que habíamos hecho anteriormente hablando de mujeres y me acordaba de, por ejemplo, cuando hablamos de mujeres y el chineo, ¿no? ¿Qué acordás? Es fuertísimo, ¿no? Cómo las mujeres de los pueblos originarios tienen que reclamar las violaciones. El chineo es la violación que les hacen los hombres blancos, como los nombran ellas, y que lamentablemente al día de hoy se encuentran en muchas localidades de nuestro país y de América Latina, ¿no? Porque esto recorre todo lo que es la América del Sur principalmente y América Latina. Cómo se encuentran en poblados muy pequeños donde no pueden denunciarlo, donde no les toman la denuncia, donde las tratan de, digamos, menos, menos, cada vez menos, digamos. El destrato es terrible y me acordaba de eso del chineo, pero también pensaba en que esa lucha que se da tan relacionada entre el ambiente, la tierra y las mujeres tiene que ver justamente con algo de hace muchos años atrás, de cómo se concebía, ¿no? Dani, a la mujer y cómo con el extrativismo que hoy tenemos y cómo hoy el extrativismo nos envuelve a todos y nos hace pensar que los recursos naturales son recursos de una mirada capitalista, ¿no? Y no, y no es así. Entonces las mujeres vienen luchando y vienen planteando que a la tierra, por ejemplo, se la viola como pasa con las mujeres, ¿no? Se le extrae todo lo que se puede extraer, como sucede y como le ha sucedido a muchísimas mujeres que ustedes a lo largo de toda la tarde y el día de hoy lo estarán recordando y forma parte, ¿no?, de este día, de poder ponerle la voz a esas mujeres, ¿no? Y el extrativismo tiene que ver con eso, ¿no? El extrativismo es esta manera de poder utilizar los bienes comunes naturales porque no son recursos naturales, ahí cambia nuestra mirada, ¿no? Como mujer debemos empezar a cambiar esa mirada, entender que... ¿Por qué te traigas esto? Sí, porque entender que decirle recursos naturales al litio, por ejemplo, al agua, a la pesca, estamos teniendo una mirada extrativista y una mirada totalmente capitalista, con que tenemos que absorber algo de ahí que nos va a dejar algo, que nos va a dar algo, pero no vamos a dejarle nada. En cambio, cuando nosotros nos planteamos desde la mirada de las mujeres rurales, desde las mujeres de los territorios, de las mujeres que tienen que ver con las mujeres aborígenes de nuestro espacio, de nuestra tierra, empezamos a entender la mirada de ellas y es una mirada donde decimos bienes comunes naturales, ¿no? Porque son bienes, son de la naturaleza, son nuestros también, son en común, ¿no? Y hay que respetarlos y hay que pensar que si nosotros tenemos un modelo en donde debemos exportar y sacar esos bienes comunes naturales, bueno, tenemos que tratar de dar una mirada donde algo nos quede de todo eso y no dañar la naturaleza como está pasando, y como lamentablemente a nivel nacional se empieza a profundizar. Siento que todo lo que se había avanzado, y a ustedes les debe pasar todos los días con todo lo que se informan, empieza un retroceso que es cada vez más complejo, ¿no? Y cada vez más difícil, y ahí se me vienen todas estas mujeres que han tenido una lucha contra justamente el extrativismo, como por ejemplo Berta Cáceres, que es una... ¡Costó la vida! Que es terrible la historia de Berta Cáceres, aquellos que pueden y tienen un ratito para meterse a ver la historia de Berta. Sí, María Franco. También, no, no. Bueno, Berta, yo hablo de Berta un poquito como para no dejar a otras afuera, y Berta Cáceres es una mujer de Honduras que lamentablemente la asesinan cuando ella, ¿no? Una mujer de pueblos originarios, cuando ella se pone al frente de la lucha. Y ahí hay un común denominador, ¿no? Cómo las mujeres se ponen siempre al frente de las luchas ambientales. ¿Sí? Y eso lo encontré, lo empecé a ver a lo largo del tiempo, y cómo siempre al frente hay una mujer. ¿Y por qué una mujer? Porque es la que primera se ve afectada, ¿no? Porque sus hijos y sus hijas se ven afectados. Y porque en muchos casos, cuando hemos hablado de lo que pasa con las minas, ¿no? Cuando se empieza a trabajar en las minas, ¿cómo quedan abandonadas y totalmente solas? Porque el compañero se va a la mina, pasa meses trabajando en esa mina, y la que tiene que después vivir el día a día sola, con sus hijos, sin dinero, y con todo el desastre ambiental que queda alrededor, es la mujer, ¿no? Entonces, por eso es que muchas mujeres se ponen al frente de la lucha ambiental. Bueno, para resumir, Berta consigue, en la Corte Internacional de Derechos Humanos, hacer una presentación en contra de una empresa que lo que quería hacer era una hidroeléctrica, ¿no? Una central hidroeléctrica, y que iba a dar directamente el curso de agua que pasaba para su pueblo, lo corría, lo modificaba. Ese pueblo se quedaba sin agua. Ella se pone al frente de la lucha, ella logra frenar a esa empresa con todo lo que tenía en contra. Ahora, llega a la Corte Internacional de Derechos Humanos, finalmente un año después la matan, la asesinan, después de las amenazas que ella explicó, que recibía y demás, nadie se hizo cargo. Al día de hoy, nadie dice que, digamos, legalmente, no dicen en Honduras que la mataron por esa situación y quién la mató, pero sí ella dio su vida, ¿no? Dio su vida y la multinacional vino y la asesinó directamente, ¿no? ¿Sabes qué pensaba? Pensaba, estaba buscando el nombre de ella, error mío no tenerlo acá, pero recordaba, digamos, respecto a los pueblos fumigados también. La tengo, a Sabrina Ortiz. Sabrina Ortiz, gracias. Sabrina Ortiz es quien nos representa acá en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Sabrina Ortiz, la historia es muy interesante porque también otra mujer que se pone al frente, ¿qué le pasa a Sabrina Ortiz? vive en una zona en donde se encuentra con que había cada vez más plantación de soja. Los agrotóxicos que implica la plantación de soja, y algunos dirán, no entiendo esa relación de agrotóxico-plantación. Bueno, se le hace muchísima más cantidad de paquetes tecnológicos a la plantación de la soja, justamente para que salga mucho mejor, para que se siembre mucho más rápido, para que sea todo mucho más efectivo. Eso está lleno de productos químicos, obviamente muy daninos, que a ella le producen una situación particular en donde ella de repente muere un hijo de ella. Ella estaba embarazada, muere ese bebé, y ella empieza a encontrar el común denominador en que en el resto de sus compañeras que vivían en la zona, también les pasaba lo mismo. Entonces ella empieza a rastrear ahí, y se empieza a dar cuenta que era por la plantación de soja cómo había aumentado en ese momento. Lo de Sabrina es interesante porque ella modifica totalmente su vida. Ella empieza a estudiar abogacía. Es tremendo. Para poder combatir esta situación, empieza a estudiar abogacía, se recibe de abogada, y logra justamente que se declare que el agua en ese municipio estaba contaminada por agrotóxicos. Al día de hoy, ese municipio es pergamino, si no recuerdo mal. Al día de hoy hay una cautelar, una acción judicial, en realidad no es cautelar, es de la Corte Suprema de Justicia, donde determina que el municipio se tiene que hacer cargo de entregar agua potable. No lo hacen todavía, pero bueno, eso es lo que ella consigue. Y también, cuando uno habla con ella, te quedás como, wow, no puedo creer todo lo que tuviste que modificar. Te modificó la vida totalmente, ¿no? Más allá de la pérdida, sino cómo tuviste que modificar tu vida para poder avanzar. Porque no encontraba nadie que la acompañe y que realmente se meta en contra de estas multinacionales que suelen venir a robarse todo, todos estos bienes naturales comunes que tenemos. Y a no dejar nada, dejar nada más que muerte alrededor, porque la verdad que una familia o una población que vive en una zona donde te están fumigando, corres todos los riesgos. Te tenés que ir, es una u otra. O te vas, cambias rotundamente tu vida, desapareces de ahí, o la luchás como la lucha ella y como muchas compañeras, y lo que ella logró, porque ella está dentro de lo que es esta organización de Paren de Fumigarnos, de Pueblos Fumigados, lo que logra ella, ¿no? Después de eso, que es impresionante. Después tenés la justicia, ¿no? Lamentablemente, que no acompaña tanto, ¿no? Sí, que no acompaña y que no cuesta nada. Con un poder económico que claramente no tiene una perspectiva feminista, si se quiere, ¿no? No, para nada. El capitalismo, digamos, es el brazo armado del machismo, ¿no? Exacto. Del patriarcado, claro. Sí, sí. Claramente, su arma de dominación. Sí. Y hablar, o sea, bueno, obviamente, vos hablabas recién de los agrotóxicos, claramente la cuenca del Plata está contaminada con glifosato y nadie la... Nadie más que la... justamente, estas mujeres son las que lo denuncian. Sí, sí. Se ha encontrado glifosato en el algodón, en toallitas femeninas. Impresionante. Impresionante. Esto es lo que vos decís, en el Mato Grosso, en Brasil, ¿no? Nos vamos más arriba porque es como un denominador en toda esta zona sur, lamentablemente, del sur global que nos toca. Se confirmó con un estudio que se hizo que la leche materna de las madres que están dando la teta está contaminada con agrotóxicos. Entonces, vos decís, ¿a dónde llegamos, no? Una mujer está contaminada y la leche que le provee a su propio hije está contaminada. Y eso, bueno, sucedió en el Mato Grosso, justamente, después de un estudio que se hizo, donde es una zona que también está muy, pero muy golpeada. Ahora está Lula nuevamente y puede, digamos, regular y él tiene una mirada más ambiental y más de cuidado. Pero los años anteriores, ¿quién te los devuelve, no? Y a veces es lo que se me plantea a mí acá. Sí, el daño ambiental. Llevar a la Amazonas a estar muy cerca de los riesgos de no ser recuperables. Claro, tal cual. Tal cual. A veces uno dice, cuatro años te arruinan. Te arruinan. Te arruinan en todo sentido. Lo que está pasando nosotros en tres meses. Por eso, justamente, con todo lo que tiene que ver a nivel nacional, hay cosas que rescatamos, que se las voy a decir, porque está bueno también rescatar cosas en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. Pero a nivel nacional, casi todas las organizaciones con las que venimos charlando, ambientales, bueno, todas de alguna manera se ven afectadas y te cuentan, bueno, en materia ambiental, el DNU pasa esto, con la ley OVNU pasa esto, con este pacto ahora que se quiere proponer, donde las provincias son dueñas de sus recursos y tienen la autonomía en sus recursos y quieren modificar esa situación porque quiere haber una apropiación de eso. Cuando hay una constitución, la constitución del año 94 fue la que determina esto. Bueno, entonces, todo el tiempo están detrás de eso y ya se sabe, digamos, que lo que es materia ambiental va a ser, como las otras materias también, también muy, pero muy comprometida y va a ser muy difícil después, ¿no?, reponerse de esa situación. Pero para traerles una buena noticia, rescato también a, dentro de estas mujeres, a Marisa Cantariño, que es una mujer que era cartonera, ella es de la ciudad de La Plata, ella está en lo que es la Unión de Cartoneros de aquí, de La Plata. Bueno, nada, es una persona, una sobreviviente que día a día la va luchando y que ahora hace poco, en realidad, el año pasado, para diciembre, noviembre, le dieron un reconocimiento muy interesante porque ella, junto con sus compañeras, en un momento eran 12 más o menos, lograron contactarse con la Universidad de La Plata, yo se los conté, me acuerdo, y ellas pasaron a ser promotoras ambientales, ¿no? En realidad, siempre van a ser cartoneras, como dicen ellas, pero ahora son promotoras ambientales que logran, de alguna forma, institucionalizar lo que ellas hacen y también poder acercarse a otras personas para darles alguna explicación, alguna charla para que colaboren en lo que es la separación de residuos. Bueno, a partir del año pasado, para fin del año pasado, la Universidad Nacional de La Plata la reconoce a Marisa y pasa a ser la directora de Economía Popular de la universidad. ¡Qué bien! Así que esa es una buena, que está bueno decirlo, porque esas cosas suman un montón para todas las mujeres, ¿no? que ella representa, porque representa un montón de mujeres, y obviamente que la economía popular es muy importante en esos grupos, ¿no? que están tan vulnerables y que día a día están más complicados. Así que, bueno, esa es una buena. Y, bueno, también destacar que nosotros en la provincia seguimos teniendo un Ministerio de Ambiente. La tenemos a Daniela Vila, que la verdad que es extraordinaria ella, y ella es una luchadora que la lucha todos los días. Y también tiene un equipo en donde casi todas sus directoras son mujeres, ¿no? Y eso está genial, es buenísimo. Esas son cosas que es tan buena destacarlas, y que, bueno, se ponen al hombro el cuidado ambiental y tratar de salir adelante, y entendiendo que la lucha es de todos los días, ¿no? Que siempre lo decimos, la lucha es de todos los días. Todos los días se ven vulnerables un montón de mujeres, y la cuestión climática es un tema para tener atención y para prestarle atención, porque siempre lo decíamos, van a ser las mujeres y van a ser los niños los primeros que se ven afectados, porque son las poblaciones más vulnerables, y porque en representación está, ¿no?, todo lo que venimos contando, de que son siempre ellas las que salen al frente. Y vos siempre me has contado la historia de tu amiga y de gente que no tiene agua, por ejemplo, y que, bueno, te la tenés que rebuscar, ¿y quién lo piensa? La mujer que está en la casa. Entonces, es inevitable que no sean las primeras afectadas, por eso es importantísimo mantener y exigir políticas ambientales. Para estas situaciones, poder modificarlas, porque se merecen un futuro mejor, igual que todos y todas nosotros. Así que eso me parece destacar, que hay que destacarlo. Martú, gracias por pasarte por acá. El ambientalismo va de la mano con la lucha feminista, con la lucha por la justicia social, por habitar un mundo en donde podamos vivir todos, todas y todes. ¿Volvé pronto? Sí, pero por supuesto, lo tengo pendiente. ¿Volvé pronto? Lo voy agendando, no, pero sí. Tenemos mucho más para seguir hablando, pero me parece que está re bueno todo este punteo que hiciste. Y por sobre todo, terminarlo por la positiva. Tal cual, sí. No perdamos el norte. No. No está todo perdido todavía. Se pueden hacer cosas y sobre todo hay mujeres que están haciendo cosas, mujeres trabajadoras que se están poniendo esta lucha al hombro. Sí, hay un montón, hay un montón, hay un montón de mujeres de movimientos feministas que están ahí y que siguen y que van a seguir y que las debemos respaldar y acompañar. Por eso me gusta terminar con algo positivo para no sentirnos tan mal por aquellas que lamentablemente han dejado su vida en esta lucha. Bueno, volvé pronto. Bueno, dale, vuelvo. Bueno, Marta Calcopietro es quien nos vino a visitar para hablar un poco de ambientalismo, para hablar un poco de la lucha feminista en intersección con el ambientalismo. Tenemos todavía muchos por delante. Exacto. Tenemos un cierre musical que yo lo recontra Requete Mil. Recomiendo, no se vayan, porque no vamos a terminar acá. Creo que terminamos afuera. Afuera. Me parece. Afuera. Tanda hora. Está gastándose, está deteriorándose. ¿Qué vértigo tendrás si para adentro te asomás? Quisiera tomar la decisión de las decisiones, la revolución empieza hoy en los ascensores. Más allá de nuestra magia, más acá de toda mística, cada quien es una isla, pero somos fuente compañero. Un saludo. Mis ojos saldrán con tantas luces por mirar Mejor enfocaré la mira roja en esa frente Soñando estoy, yo sé, pero por Dios qué bien se siente Más allá de nuestra magia Más allá de toda música Cada quien es una isla, pero Tú somos puente, compañero 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 Y la UNE es verano todo el año Y la UNE es verano todo el año Obras y programas que mejoren las condiciones de vida De las y los habitantes de los barrios Costa Esperanza 8 de Mayo y Costa del Lago del Partido de San Martín Construcción de Centros de Salud Contacto directo O en las redes Arroba Provincia 1270 Arroba la UNE OK Esa gotera que tanto te molesta Desperdicia cientos de litros de agua Revisá las canillas, flotantes y cañerías Para evitar pérdidas Comprometete hoy a ser un cuidador del agua APSA Por una nueva cultura del agua Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 8M en la UNE Canciones de Trinchera Cuéntanos bien En las calles somos miles Desde México hasta Chile Y en el planeta entero En pie de lucha Porque vivas nos queremos No tenemos miedo No queremos a ni una menos La UNE Bienvenida Bienvenido Bienvenide Bienvenide Estás en la UNE Bienvenida Estás en la UNE Estás en la UNE Estás en la UNE Yo A desolent city Where it hurts to smile Ran into the river Since it's been a while I'm reigning in a rando She's a social scandal Give her son's a handle When it's too much to bear ABC boys read the mayor Like Sean he's a writer Took on a dare Now he's singing like a birdie Pulling on his hair Trending on Twitter's What some of us live for French is here but now Fucking revolving door All of this a joke? Partish or a bullshit? Peace coming? Maybe I'm a matador? What are we living for? What are we living for? Are we are losing our minds? Because life is not getting away They will be here just in time You're a place that is here to stay You go Before it's gone Everything will disappear Someone's tired We've traveled for too many years No way, no way Nothing here is ever real You go Before it's gone Everything will disappear Things will disappear Let's go Something else Nothing else Nothing else Nothing else I'm gonna matter Anything else You want to disappear I'm gonna die I'm gonna die You're a place I'm gonna die I'm gonna die That's what I'm gonna die You're a place ¡Gracias! 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 Que carajo esta pasando Dicen que me di la nuca Que me tengo que calmar Yo no me calmo nada Déjeme salir de acá Entre piñas y patada Pude lograr escapar Entro a caminar para la parada de bondi Cuando alguien me grita Wenti watch yo te voy a matar Con un cuchillo en la mano Y la mirada retorcida Se me abalanzaba encima Para intentar me apuñalar Pude salir corriendo Me salve de puro JT El gato me corría atrás No sabía donde esconderme Al toque me metí En un hotel al ascensor Y piso 7 ni bien estaba subiendo de repente se detiene y digo no se cortó la luz la puta madre encima no tenía señal y nadie venía a ayudarme se escuchaban gritos fuera empecé a desesperarme así que salí por el techo como vi en las pelis yankee salgo del ascensor y no lo podía creer un apocalipsis zombie yo encerrado en un hotel rápido entré a un cuarto pa' que no me puedan ver pero me escucharon esos zombies me querían comer trabé la puerta como pude y empecé a buscar encontré una katana era el cuarto de un samurai y así que salí re encascado los empecé a mutilar volaban brazos piernas así comencé a bajar llego a planta baja estaba el guacho del cuchillo pero convertido en zombie se ve que no era tan pillo de nuevo vino a atacarme maldito zombie loquillo y sac 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 lo corté como un membrillo salgo del edificio al toque me robé una moto y la puse 180 no me alcanzaban los motros uno se puso enfrente y no lo pude ni esquivar lo choqué salí volando y de cabeza al río nomás empecé a nadar no podía perder el tiempo mientras escucho un sonido algo que venía del cielo miro para arriba y un platillo omni veo que me abduce con sus luces no podía mover un dedo me despierto en un cuarto escucho algo se acercaba entran dos extraterrestres un idioma raro hablaban me llevaron con su jefe que bastante miedo daba y me tuvo de mascota por unas cuantas semanas me gané su confianza porque muy bien me portaba y con el pasar del tiempo me sacaron de la jaula y bien tuve un pie afuera le rompí la cara al guardia la fané el arma y al jefe pum tiró en la gamba ahora son mi rehén ya no te causa tanta gracia estoy resacado gil ahora me llevas con tu banda me llevo con todos ellos y enfrente de su ejército le volé los sesos y dije soy el que manda me convertí en el jefe del planeta Virik Bamba y me lo llevé a la tierra para así recuperarla empezamos a matar zombies con tecnología gamma y salvamos a la tierra del terror que le acechaba pero no quedaba nada todos los humanos muertos volví a Virik Bamba recaliente por supuesto ordené a los científicos más listos del imperio que me construyeran rápido una máquina del tiempo también les ordené un antídoto para la tierra pa' que los zombies de mierda no puedan vivir en ella cumplieron con todo y me despedí de ellos y así volví en el tiempo al día donde empezó esto y ahí estaba lloviendo la basura que rompió el perro me acerqué me dije lo siento volte y nos vemos tuve que matarme es que no pueda haber dos nuestros introduje el antídoto en la tierra y chao los muertos ya no podía haber zombies pero me faltaba el omni me llevé una bazooka a ver si ahora venían por mí lo veo aparecer y digo listo chao los compis le tiro un bazookazo y explotaron como en 2000 listo problema resuelto me volví a casa junté la basura y de paso enterré mi cuerpo me acosté en la cama porque ya tenía sueño y dormí bien profundo sabiendo lo que había hecho la una primavera todo el año estoy haciendo billetes para salir del pozo es que si algún día no estás quiero tener mis pesos pagas tarde noche aunque pague a precio de costo has llevado mi dolor si no tengo tu beso a base de respeto y código junté a lo mío y jugándole calletano todo va en su vida no me esquino lo que gano ni juego a escondidas lo que tengo lo comparto hasta cuando son mías qué vas a saber si nadie te quiere ver la vida cobre la maldad de veces toca perder tengo a mi viejo con condena está perdiendo la fe y hay unos cuantos que preguntan por qué fue que esa fe si ahora soy fino ando peinando los platos hago negocio y analizo todos los contratos paso la plata como quiero y llegan adelante y un par de giles se me acercan para darme contacto pero yo no lo necesito nada más pregunta si estoy con uno porque elijo bien toda mi junta no me pagues el trago que no quiero beneficio me compro lo que necesito acontesa que ya no sé dónde estoy aunque me busquen me voy y el rap me baja del mundo y me sube al estrello y haciendo crecer junto a todo lo que prometí ayer pero teniendo claro que no me olvido de quién soy ya no sé ni por qué ni cómo fue que pasó tengo un ejercito de barracito está mejor aunque no vivo de esto me llenó el corazón aunque más tenía por esto me salgo del dolor y si ya no me drogo si estoy ya en crisis me quisieron dormida pa' luquearme la tesis bad nazis me puso a pilla a punto de perderlo todo no va a faltarle nada a los míos los toques de jodo que la soberbia no te arruine toda la trayectoria yo sigo con los mismos que me vieron en la lona y aunque hayas conocido a lo largo de la historia los que veo en el party no los llevo en mi memoria cuántos que están cuando en mi cuarto corren lágrimas y cuántos con la vista gorda me quieren atrás no necesito ser pareja de pa' darlo todo si ganes pierda o hables mierda nos morimos solos ya le viste reconocí que derrapé pero después de un par de años me salvé con R.A.P. quien más que yo que sepa la sangre que derramé tanto creer que podía un día me puse ya no sé dónde estoy aunque me puse me voy el gran me bajan de los fondos y me subí al estrelló y haciendo que se cumpla todo lo que prometí ayer pero teniendo claro que no me olvido de quién soy ya no sé ni por qué ni cómo fue que pasó tengo un ejercicio de barras y no está mejor aunque no vivo de esto me llenó el corazón aunque mataría por eso me salvo del dolor ¿Qué? Estás en la UNE Estás en la UNE Es un montón Delano Death is I tell you I don't care how many streams you hear I don't care how many angry cries Death is a million times peperable to ten more days of its life If you knew I was ahead of you If you knew I was ahead of you You'd be glad to be stepping over tonight Música Si muero ahora y una ola de Cicillos Si me retiro y una ola de Cicillos Si me suicido, hay ola de Cicillos Y se me matan ola de Cicillos Si muero ahora y una ola de Cicillos Si me retiro y una ola de Cicillos Si me suicido, hay ola de Cicillos Hola, Cicillos Los bachines escuchan Dylan Shows y Pacapaca No canten esto en TV pública si no me matan Sin hacer mierda pa' la radio aparecía en el mapa Y todavía el Rallyton no me da la capa Que si la metan en el harto se los quiero plata Que tu show es una mierda que si nadie salta Acá me hiciste en los conciertos, no es extravaganza Esto me sale sin esfuerzo, es extravaganza No se te ocurrirá ni una de acá No ocurrirá también Cuando subo al escenario muestran tetas Con veinte años viví más que vos con ciento cuarenta Estoy haciendo muchadita sin el culo a la venta Igual dijo que rompimos cuando traen las cuentas Mando todo el poste, no hago mi crossy Estamos rompiendo culo, capturando coxy Tus premios me chupan las pijas, lloro bien la goti Estoy en busca de la torta y no estigo a hockey Donde caigo voy al VIP, del VIP, del VIP No necesito un perfil de Linkedin Entra de golpe y sin pedir permiso Solo pregunten por el disco TVC Si muero ahora hay una ola de suicidios Si me retiro hay una ola de suicidios Si me suicido hay una ola de suicidios Hola, suicidios Si muero ahora hay una ola de suicidios Si me retiro hay una ola de suicidios Si me suicido hay una ola de suicidios Hola, suicidios Utson Tenemos un problema Con Dani y Anivelli Pablo Ramuzzi Lucho Altamirano Y un montón de cosas más Y un montón de cosas más 8M en la terraza Algo que no pensamos que iba a pasar Primero, gracias a toda la gente de técnica Que lo está dando TODE Porque no pensábamos hacerlo Pero viste que cuando existe la buena voluntad Y no todos los días Es 8M Decíamos que teníamos un cierre emocionante Ellas nunca habían estado en la terraza Era algo que nos debíamos Somos fanas Somos parte del fandom Las conocemos de las marchas, de las plazas, de las calles Bienvenidas la gran puta Una hermosura que estén acá en este cierre de Utson Todos los viernes Nos damos el placer de traer una banda Música, músicos, músicos, músicas, invitades Que hacen del viernes algo más tranca Hoy, por lo contrario, no Arrancábamos el programa diciendo Que este 8M nos parecía Que teníamos que volver A habitar las calles De esa manera que lo hicimos Siempre las mujeres Las disidencias En el movimiento de mujeres de Argentina Las feminidades Que tiene que ver con Tomar las calles con alegría Y tomar las calles Dar la resistencia Pero con humor Y ustedes son un Nos parecía que estaba buenísimo invitarlas Así que muchas gracias Por el esfuerzo que han hecho Sabemos que se van en un rato no más Así que gracias por pasarse por acá Les voy pasando el mic Y ahora, ahora sin nada Un algo, un mensaje Para quienes están del otro lado Bueno, gracias Gracias por esa presentación Sí, nos parece Coincidimos, creo, ¿no? Coincidimos Hacemos una asamblea Y coincidimos Somos un cago de risa Nos parece súper importante La alegría y el humor Como resistencia Porque bueno La murga un poco es eso, ¿no? Decir Desde el lugar Del arte Que también está Completamente afectado Y bueno La denuncia Desde la sátira La ironización Pero bueno La certeza De que vereda estamos La paso Bueno, también algo Que nos viene sucediendo En los distintos espacios En los que venimos Tocando este año Es que La mayoría de las canciones Que estamos haciendo Son de hace muchos años O sea Hay canciones que son Del año 2008 2009 Otras que las hicimos En el transcurso Del macrismo O sea que Tienen un montón de años Y quizás Como Un poco con No sé Como con pesar Decimos O sea Sigue siendo Todo igual O sea Las cosas No cambian Y en este contexto Vemos que Vienen cambiando Para peor Así que Estamos como Reeditando canciones Empezando a A producir Cosas nuevas También Y bueno Y salimos a la calle Un montón Todo este tiempo Y va a ser así Para todo lo que viene Bueno, paso Bueno, gracias Por la invitada Bueno, nuestro espacio De protesta Y de arte Es la murga Pero me parece También en los tiempos Que corren Y los tiempos Que se avecinan También como importante Llamar a A todas las compañeras Los compañeres A agruparse En lo que tengan cerca Con los vecines Con los compañeros De trabajo Con amigues Con lo que sea Es momento De volver a tomar Las calles Con contundencia A no permitir Que esta derecha Nos pase por arriba A defender los derechos Conquistados Porque parece mentira Que hoy tengamos Que volver a salir A pelear otra vez Por ejemplo Porque no den de baja La ley del aborto legal Seguro y gratuito Que tanto nos costó Y que en tantas vidas Salvó Una vez que fue aprobado No queremos volver A la clandestinidad Nunca más Entonces Me parece que Desde eso Desde los derechos humanos Desde los derechos De los laburantes Bueno, también Desde la murga Es un convite A decir Bueno, nuestra herramienta Es esta Pero tenemos que estar Todos en la calle Juntes Grupos más grandes Grupos más chicos Pero es momento De manifestarse Y no permitir Que el miedo Nos gane Y nos meta A puertas adentro Así que un poco También para este 8M Salir Salir a la calle A decir lo que nos pasa Bueno Obvio Gracias por invitarnos Es hermosa Esta terraza Y ahí Mientras las escuchaba A ustedes Como que Está bueno Este ejercicio De escucharnos También Como En lo que venimos Pensando Y procesando Nosotras En nuestros ensayos También Como que hacemos Un montón De debates Políticos Porque somos Un grupo Re contra heterogéneo Y yo celebro La heterogeneidad Que ha logrado Construir Esta murga Hermosa Y me parece Que es como Un camino Que tenemos Que construir Las feministas Les feministas En este contexto Tan duro Pienso que Hoy va a haber Una convocatoria Unificada A salir a la calle Hoy Después de Nos viene costando Salir Como juntas Juntes A les compas Que somos De distintos Espacios políticos Y hoy En Capital Acá en La Plata Hoy me enteré Que también En Neuquén Va a haber Convocatorias Unificadas De las feministas Les transfeministas De distintas Vertientes políticas Y bueno Me parece Muy Valorable Y recontra importante En este contexto Donde bueno La magnitud Del ataque De este gobierno De gente horrible Es tan brutal Que bueno Implica que Nosotras Estemos juntes Así que Acá estamos Y bueno Vamos a cantar un rato Muchas gracias En serio Me emociona En serio Lo digo No Cuando salí Del estudio Y entramos acá Con Lucho Y vi que eran Un montón Es para Para este Para este Medio Que está en Transformación Que tenemos Historia Pero también Estamos tratando De llegar A otros Públicos A otra Ayentada Tratar de Construir Esa Ayentada Intergeneracional Digo yo Y hay algo Que veo en La Murca También Y que tiene Que ver Con eso Tiene que ver Con habitar Estos espacios Y nutrirnos En esto que decía La Negra En escucharnos Y poder escuchar A la otra Y decir Mirá que Pío lo que me está Diciendo No había pensado De esta manera Bueno En eso Nos han enseñado Muchísimo Los feminismos Son Son exponentas De De Lo artístico En intersección Con el feminismo Así que Para nosotras Es un placer Que estén Acá Eh ¿Vinieron a cantar? Sí Bueno ¿Están dispuestas Para eso? Listo Bueno Si les parece En versión acústica Si no vino la bata Pero bueno Les mando un beso A Mariano Rosito A Vicky Paz Y a Coqui Paz Que son nuestra batería Y bueno Le dijimos No vengan Queremos escuchar Nuestras voces Hermosas Bien Disponiéndose Sobre la terraza Si les parece Dale Mientras tanto Decirles que Eh Este micrófono Lo tengo que pasar Para allá Ahí Bueno Quedan en Para que yo agarro Todo esto Para no tapar a nadie Si les parece Este viene acá ¿Están todos escuchando? ¿Están todos escuchando? ¿Están todos escuchando? ¿Están todos escuchando? ¿Están? Si Y el el trinco ¿De dónde están? ¿De dónde están? ¿De dónde están? ¿Se está diciendo el chico? ¿Cuál es el tono de noche? ¿Cómo lo se ve? Ok ¿Se puede hacer Nosotras Hablamos Han Bueno, me toca a mí probar los micrófonos Estoy probando este, me dicen que muy bien Recordarles que hasta las 6 de la tarde Se pueden quedar siguiéndolo por YouTube A esto, vamos a estar también en la 97.1 Nos interesa saber quiénes están del otro lado Si nos están escuchando al 221-508-447 Pueden hacer lo propio Es la gran puta quien está acá acomodándose Para esto, para que no nos falte la lucha Pero tampoco nos falte la alegría y el humor Y sobre todo el arte Esa manera de sublimar muchas veces Los escenarios de mierda que nos toca atravesar y demás Así que, nada, es un placer Yo estoy como re emocionada, chiquis No lo puedo creer En un ratito nomás ya llega Gravedad Cero Pegado a eso fuera de órbita También haciendo lo propio con esta programación Que hemos coordinado entre todos los compañeros de la UNE Ahora sí, la gran puta con todes ustedes Gracias, chicas Mira lo que se avecina Los autos tocan bocina La gente se va agitando En el super de la esquina Donde compro la comida Parece que se está inflando Preocupada por el mango En la gondola me espanto Estos precios están remarcados Y educados boludeces y devuelto Un billete que mañana va a estar devaluado Tarjetealo Doce cuotas Y al carajo Toda esta mierda no vote Porque ahora tengo que bancarme Que estemos hasta el cuello con el FMI Y ahora cansada de remar Me sube la alquilera cada rato Me quedo sin un mango y el mes no tiene fin Y yo que pensaba viajar Hacer una escapada pa' la playa Ni el monte a puntalara Quiero un monopatín Ya me contaste Que hay unos guachos en la calle Que te asustan Busquiste alarma y camaraza Y ahora está en la ducha La guitarra bajo el colchón No estás segura No te confundas No es la visera Ni la llanta Ni la cumbia Boja tu carta Vos tenés a tu reyuta Y ascendente en represión Estás en una Que les pibis tienen hambre Y solo se habla de meterlos en la cárcel Mandar la gorra no es ninguna solución Viva la calle con los guachos Estás en la esquina La placita El reggaetón Mira Mira Lo que se cocina En los mares de Argentina Ya está todo negociado Mira Plataformas petroleras Al igual que las mineras Empresarios y el Estado Los gobiernos entornados Firman todos los tratados Y los pueblos todos juntos La siguen luchando En Chubut Y el mar del Plata Desde Uso Y hasta la Quiaca Nos siguen envenenando Explotando Fumigando Incendiando Que les llegue nuestro canto A quienes luchan sin cansancio En el espanto Brutas cortadas Decididas a vencer Poniendo el cuerpo Organizadas Repodridas Artas de este mundo cruel La revuelta que soñamos La activamos O en el horno La quedamos Que retumbe Y cruja Y arda Su poder Y se derrumbe En la frontera Que inventaron Con todo Un pueblo De pie Ya la tenemos Encima La derecha Genocida Los fachos Están armados Están armados Están armados Impresionante Ah, ya se aplaudió Solo No es Impresionante Estos temas ¿Cuántos ¿Cuántos tienen? Estos temas Este es del último show ¿O no? Feminazis 2019 Pero 2019 Saliendo del macrismo 5 años O sea, no es de ayer Les juro Lo fuimos reversionando Lo fuimos reversionando Es cierto Pero bueno Genial Perdón No, no Que acá la compañera decía Que lo fuimos reversionando Pero es del 2019 Del espectáculo Feminazis Que bueno Estamos saliendo del macrismo Con todo lo que pasaba Pero bueno Claramente Hay cosas de la historia Que se repiten Se repiten las intenciones Y bueno Acá estamos resistiendo Con el canto Resistiendo Un temita más Un temita más Dale Las pibas acá en la esquina El 8M nos juntamos Nadie cuida Nadie cuida nuestros pasos Que ya no tienen temor Salimos a tomar la calle Hay un paro Te organizamos Nosotras bien lo sabemos Tenemos nuestro valor Elegimos el riesgo De enfrentar Ganar la libertad Que no Como que no Míranos 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 Las pibas cumplen condena Entran y salen las penas Entran y salen las penas De todas las que no están Y estas que aún quedamos Hay Ya nos estamos cansando De que se complique tanto Pensar en que nunca más Porque toda esta violencia Hay que parar A vos te vamos a hablar Que no Como que no Ahora vas a escuchar Machito protagonista Quieres marchar a la vista Su cartelito pedorro Con orgullo desplegás Yo no tengo que explicarte Que de todos sos parte Júntate con tus amigos Tu machismo cuestionar ¿Quién es? Soy George Que vengo a apoyarte a ti Yo quiero marchar Que juntos ni una menos Tenemos que gritar Pibes, correte Quédate en tu casa Cuidándole, pibes Lávate el baño Un feministo quiero ser La colla es eso copado Pero es que tu lucha Va por otro lado Pero ya hice mi cartel Enténdelo un poco Si solo las pibas Estamos parando ¿Y George? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? Yo quiero ir a la marcha Yo, 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 yo ¿Será para que alguna vez Tus amigos Dejen de matarnos? Bueno Ay, pobrecito Se fue ofendido Ay, no me dio que se fue ofendido Se fue mejor que se fue ofendido Dejad, ya nadie la hubiera importado No la va a dar nada Que sigamos No sé, me parece que se excusó Hola, mamus ¿Cómo andan, mamus? Qué lindo Está acá, qué fresquito Está acá en la cúpula Amor, lo que sangra ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, mamus? Ay, me lo encontré a George ¿Qué le hicieron? Pobre papu Encima que estamos acá Bancando, eh, la parada Estoy muy orgulloso Muy orgulloso de este día De todas sus todos Ustedus, eh Pero más orgulloso estoy de nosotros Acá con los papus de la radio Bancando a los compañeros, ¿no? Porque hay que estar bancando a los compañeros ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿No quieren que las cuidemos a compañeros? Ahí vienen los papus compañeros Bueno, escúchenme ¿Quieren que les explique una cosa Que estuve pensando? Bueno, vamos a explicar una situación Dale Ahí viene el papu de la guitarra Ah, no, bueno Dice así Amigas Ya saben que la aguanto Pero se están yendo al pastor ¿Qué ande con esto de muerte al macho? Pitan paredes y bancos Ya tienen sus propios taxis Esto más que feminista Me da a feminazi ¿Qué pasa, mamu? ¿No se puede decir nada? ¿Eh? ¿Dónde está el día del hombre? ¿Eh? ¿Qué pasa? Mirán, son unas feminazis discriminadoras ¿Están dos metruendos? Sí Andate bien a la mierda Mal cogida Se te nota la careta Las pibas no son mojilas Ya vemos vos de qué vas Descalza bien la bandera De feminista progresista ¿No será que al patriarcado No lo querés cuestionar? Pensa bien tu privilegio Antes de hablar Mándate a mudar ¿Qué no? ¿Cómo que no? Mírale Míranos Pensa bien tu privilegio Antes de hablar Mándate a mudar ¿Qué no? ¿Cómo que no? Mírate Míranos Las pibas Tu mundo Vamos a abortar Para los papus que quieren marchar Una más cortita Esta sí que es re Esta es recontractual Esta hicimos hace una semana Así que Me lo acaba de confirmar la directora Bueno Es recontra nueva La hizo la compañera Nati D'Amico Fue viral en redes Ro Ferreira No sé quién más Genial Bueno Vamos con esa Sí Los orcos Decime Los orcos Gracias la gran puta En serio Me están haciendo muy muy feliz Muy muy feliz Muchas gracias A ustedes que están del otro lado Quédense Esto es el final de la gran puta Terminamos nosotros Esto es Hudson Nos encontramos el próximo lunes A partir de las 12 del mediodía Se quedan en la programación De la 97.1 De la UNEOC No abandonen el YouTube Hasta las 6 de la tarde Programación especial Gracias a todas Y todos Ustedes Hermoso Formar parte De esta radio pública Hermoso Tener compañeras Como ellas Y compañeros Y compañeres Que siguen apostando Y siguen creyendo Que necesitamos Un mundo más igual Aguanten los medios públicos Y aguanten Todas y todos Quienes hacemos estos medios Lindofilde Se quedan con la gran puta Un beso a Ivana Y a todas las compas Que nos unieron A Candel Que se vengan los orcos De todas partes Que vengan de la UOCRA Y los de ATE Que se vengan los orcos Del mundo entero Que vengan los de Zona Y camioneros Las brujas feministas Los jubilados Que no falte ninguno Al casero lazo Que se vengan los orcos Del mundo entero Segundita Que se vengan los orcos Del asamblea Los que vienen marchando Con las banderas Que se vengan las señas De las escuelas Y cortando las rutas Las piqueteras Que no falte ninguno Al argentinazo Piquete y cacerola Contra el decretazo Y el que te es cacerola en el mundo entero Y el que te es cacerola en el mundo entero Si va a perder el tiempo no estoy Si la pregunta es mala te puteo y me voy Falta pilcha, me sigue mirando malo estoy Le tengo un día a perder el control con rock, sin rock Estoy volando, tengo un espíritu bailando, me se va con el sol Se ven que Lucifer ya me pidió en el salón Le tengo un día a perder el control con rock, sin rock Quiero plata, no estoy bien, lo hacía por amor Pero ahora quiero los deseos